Este jueves se hallaron vestigios de sangre en la lancha del único sospechoso arrestado hasta el momento por la desaparición en la Amazonía de un periodista británico y un antigenista brasileño. La Policía Federal analizará el material colectado. Cada hora que pasa sin noticias concretas sobre los desaparecidos aumenta la presión de organismos internacionales sobre el gobierno brasileño, acusado de tener una reacción tardía en este caso. Human Rights Watch había criticado el miércoles la demora de las autoridades locales para iniciar las búsquedas, mientras que la encargada de negocios de la Embajada del Reino Unido y responsable interina de esa representación diplomática, Melanie Hopkins, expresó este jueves su preocupación por la falta de más noticias.